Kobe Bryant ha sido uno de los jugadores que más me ha inspirado tanto a mí como a una generación entera de jugadores de baloncesto, deportistas y además de ello fue capaz de traspasar esta barrera del deporte y ser capaz de ser influyente para muchísima gente en varias disciplinas más allá del deporte. Siempre será recordado por haber sido uno de los deportistas más competitivos de la historia y una de las razones fue la más que conocida por todos, la Mamba Mentality. En una de sus famosas entrevistas reconoció y compartió con todos nosotros lo siguiente. So if you get up at 10 in the morning, train at 11, right, 12, say 12, train at 12, train for two hours, 12 to 2, you have to let your body recover, so you eat, recover, whatever, you get back out, you train, start training again at 6, train from 6 to 8, right, and now you go home, you shower, you eat dinner, you go to bed, you wake up, you do it again, right, those are two sessions, right, now imagine you wake up at 3, you train at 4, you go 4 to 6, come home, breakfast, relax, so, so, blah, 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 now you're back at it again. 9 to 11, right, relax, and now all of a sudden you're back at it again, 2 to 4, and now you're back at it again, 7 to 9, look how much more training I have done by simply starting at 4, right, and so now you do that, and as the years go on, the separation that you have with your competitors and your peers just grows larger and larger and larger and larger and larger and larger, and by year 5 or 6, doesn't matter what kind of work they do in the summer, they're never going to catch up. Mi interpretación de la Mamba Mentality es la siguiente, para mí significa tratar de ser la mejor versión de ti mismo y además de ello ser consecuente, es decir, aprovechar el tiempo siendo lo más productivo posible para mejorar en aquello que te apasiona. Pero no es único y exclusivo del bauncesto o el deporte, sino que también lo podemos aplicar o lo puede aplicar un estudiante del instituto, universitario o por ejemplo un músico que quiere mejorar también sus habilidades. Para mí es aplicable a todo el mundo que quiere mejorar en una disciplina que realmente te apasiona, o simplemente cualquier persona que quiere mejorar su aspecto físico, ir al gimnasio, mejorar sus hábitos alimenticios y demás. Este era el ritmo de vida y la rutina que llevaba a cabo desde el instituto y que le hizo ser el tipo de persona y de jugador que siempre recordaremos. Y en el video de hoy llevaremos esta rutina por 24 horas y si, lo compartiré contigo. Bueno chicos, ha costado salir de casa pero estamos aquí. Me ha costado muchísimo levantarme y salir de la cama, pero lo hemos conseguido. El primer paso para cumplir el reto o para llevar a cabo la rutina diaria de Kobe Bryant. Hace mucho frío, de hecho creo que incluso se ve que están los cristales bastante empañados. Estoy bastante empanado también. Pero bueno, nos hemos pegado una duchita y estamos preparados. Pero bueno chicos, vamos al pabellón y vamos a empezar el primer entrenamiento del día, el primer workout. Let's go. Pues como siempre esta es una rutina y no podría ser de otra manera que empezar. Me ayuda a empezar con mi rutina de manejo de balón que la suelo hacer siempre antes de los entrenamientos, antes de cada partido. Y la hago básicamente porque me ayuda a coger confianza, me ayuda también a coger tacto con la pelota y sobre todo porque es uno de los aspectos del juego que quiero mejorar, el manejo de balón. También hay una reflexión o una cosa que me gustaría hablar contigo, que si tienes tiempo, sobre todo para entrenar, sea para entrenar, para dedicarle ese espacio de tu vida a hacer algo que quieres mejorar, hazlo, simplemente hazlo. Aprovecha el tiempo, dedícale horas a eso que te gusta porque yo personalmente tengo la suerte de poder dedicarle todo el tiempo del mundo a algo que me apasiona, al baloncesto. Es algo que me gustaría hacer durante muchísimo tiempo y quizá simplemente haciendo esta rutina, pensando un poco y meditando, me he dado cuenta que tengo que dedicarle incluso más tiempo del que le he dedicado antes. Este workout lo dediqué básicamente a situaciones de uno contra uno, tiro tras bote, mucho tiro de media distancia, mucho tiro de tres, sobre todo tiros que después vaya a poder utilizar durante la temporada porque este año la verdad es que, bueno, muchos lo sabéis que estoy jugando en Francia, soy el único extranjero. Pero quizá sea el jugador que económicamente más está viendo beneficiado por parte del club y tengo esa responsabilidad y soy un jugador que cada vez que tiene el balón en las manos este año tengo que ser capaz de decidir con él y sacando la mejor opción, sobre todo en busca de puntos. Así que es un aspecto que creo que puedo mejorar muchísimo y en el workout de hoy estoy dedicado 100% a ello y además creo que va a ser una temporada donde voy a ser la máxima referencia del equipo y como no, si sigo trabajando así estoy seguro de que va a ser una temporada espectacular. Bueno gente, hemos acabado la primera sesión, estoy bastante reventado, más que nada porque no he dormido nada, pero bueno, tampoco me ha gustado mucho dormirme porque estaba todo el rato pensando en lo que iba a hacer hoy. Es un poco raro porque, o sea, no hay un alma, no se escucha nada, aparece una pérdida de miedo, pero bueno, he aprovechado, me he duchado aquí y me he ido a casa a desayunar y me voy directo al gimnasio y nos vemos ahí chicos, venga. Y después del primer workout vamos con el segundo, con la sesión de gimnasio, como siempre empezando con un buen calentamiento. Me gusta, le estoy cogiendo mucho gusto esto de saltar en la comba, la verdad, me está empezando a encantar y de hecho creo que lo voy a hacer todos los días que voy al gimnasio, pero bueno, no hemos venido a hablar de cómo salgo a la comba. Os voy a explicar si queréis un poco lo que he hecho en el workout de hoy, a qué lo he dedicado. Hoy era día de piernas, era leg day y sobre todo es una cosa que quiero mejorar muchísimo porque he sufrido mucho de rodillas y es una cosa que llevo muchísimos años tratando de mejorar. En el último año sí que he conseguido ganar muchísima fuerza con las piernas. Y también algo muy importante, fundamental, sobre todo si juegas a baloncesto, mejorar el core es una de las cosas. Y algo también que quiero mejorar mucho es la movilidad de cadera, que también es muy importante. El core, los glúteos, movilidad de cadera, son tres cosas que si eres jugador de baloncesto tienes que siempre tratar de mejorar. Fue un buen, muy, 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 muy buen workout. Eso sí, estaba muerto, muy sudado como podéis ver y la verdad es que fue un entrenamiento muy, muy top. ¡Uh! Pues gente, ya hemos hecho dos sesiones del día de hoy. Hemos ido por la mañana a entrenar, vamos a ir al gimnasio, me acabo de duchar, voy a comer y me quiero poner también a editar unos cuantos vídeos para YouTube. Para tener más este día o este reto, aparte de para mejorar el baloncesto, también quiero que sea para mejorar mis skills en cuanto a edición. Y en cuanto a saber cómo hacer los vídeos con una mayor calidad, hacerlos más rápidos y ser más productivo a la hora de hacer los vídeos en YouTube. Bueno gente, llega el momento. Me estoy riendo, me estoy reventado. Llega el momento de empezar streaming. Estamos comidos. Tengo un poco de sueño, no os voy a engañar. Pero bueno, vamos a ir, o sea, me echaría una siesta. O sea, hablando claro, me echaría ahora una siesta, pero... Oye, qué sé, tío, me habría de streamear y... Quiero meterle mucha caña al stream, me gustaría en algún momento que esto fuera más y que fuera viendo más gente. Y pues en lugar de descansar, pues lo dedicamos a streamear, que obviamente me gusta. Pero también tiene sus sacrificios, ¿sabéis lo que quiero decir? Así que, vamos con el stream, let's go. Seguimos con nuestro... Seguimos con el reto. Seguimos con... Con la dura rutina diaria que llevaba Kobi. Una reflexión que tengo, por lo menos ahora mismo, es que es normal que hoy se me esté haciendo un poco más duro madrugar tanto. Cuando normalmente no estoy acostumbrado a hacerlo. Pero para que algo se convierta en tu rutina, tienes que hacerlo mínimo durante una semana, mínimo durante dos semanas. Para que se convierta en una rutina de trabajo para ti o de vida. Más que nada, sin más. Vamos al entrenamiento. Última sesión del día. Tengo muchas ganas de llegar al entrenamiento y... Y... Honestamente, quitarme lo de encima. Pero ha sido un día muy productivo. He hecho el triple de cosas de lo que suelo hacer, pero bueno. Vamos al entrenamiento. Let's go. Lamentablemente, chicos, no pude grabar el entrenamiento con el equipo. Pero os dejo una imagen de mi entrenador, de Seth Hick. Que la verdad es que es el putísimo amo. Y me ayuda mucho aquí. Un saludo a mi entrenador, al coach. ¡Woo! ¡Uf! ¡Madre mía! Chicos, acabo de llegar a casa. Hemos conseguido hacer las 24 horas haciendo la rutina de Kobe Bryant. Y sorprendentemente me he sentido muy bien durante el entrenamiento de hoy. Pensaba que iba a estar muchísimo más cansado de lo que lo he estado realmente. Pero bueno, lo hemos conseguido. Y también, sobre todo, compartir con vosotros un par de cosas que he pensado a lo largo del día. La primera es que quizá la mayoría de vosotros no podéis hacer esta rutina diaria levantándose a las 4 de la mañana y yéndose a dormir a las 12. Yo creo que lo veo una locura. Personalmente, sí que es una cosa que puede hacer algunos días porque sí que es cierto que aprovechas muchísimo todo el día, pero algo no es algo que pueda hacer todos los días de tu vida. También otra cosa que quizá sea complicada sea el compaginar, dejar todo tu esfuerzo en tus objetivos, en tus metas y compaginarlo luego con tu vida personal o con tu vida privada. La verdad es que durante el día no he tenido prácticamente tiempo de responder llamadas, ni de responder whatsapps, ni de dedicarlo prácticamente a ninguno de mis amigos o de mis familiares. Esa también es una parte un poco complicada. Pero lo que sí que es cierto es que me ha encantado porque ya os digo, no es una rutina específica, la de Kobe Bryant con su mamma mentality que tanto hemos comentado a lo largo de hoy. Es una rutina que puedes aplicar ya sea al deporte, a estudiar, es en general algo que puedes aplicar a cualquier cosa que te apasione. Y de hecho lo que he intentado hacer hoy es aplicarlo a las tres cosas que quiero mejorar al 100%, que es mi pilar fundamental, el baloncesto, que al final me estoy dedicando a ello. Quiero mejorar y ser el mejor jugador posible físicamente en el gimnasio, es algo que quiero mejorar muchísimo y creo que tengo un margen de mejora muy grande. Y también tanto YouTube como Twitch, que la verdad es que ya llevo un año haciéndolo y creo que puedo ser un buen creador de contenido y estoy 100% seguro que lo voy a conseguir. O sea, estoy 100% seguro. Algo que nos ha enseñado Kobe, yo creo, con esto de... con su rutina, con la mamma mentality, vuelvo a repetir, es que todas las personas tenemos la oportunidad con esfuerzo, con sacrificio, de ser grandes, de llegar al siguiente objetivo. Sí que es cierto que el esfuerzo no siempre te garantiza éxito, pero lo que está claro que es 100% positivo es si te esfuerzas y le echas horas a eso que te gusta, yo creo que siempre vas a obtener resultados positivos. Y la verdad es que he sido una persona, ha sido un deportista, Kobe Bryant, que ha inspirado a una generación entera de deportistas, y ya os digo, no solo deportistas, en cualquier ámbito, y lo va a seguir haciendo. Y espero que personalmente también te haya inspirado a ti. Nos vemos chicos. Chao, chao.